¿Malena Gracia? Malena Gracia, porque ayer ustedes todos recordarán que Jesús Mariñas dio una información y es que el novio actual de Malena Gracia ha sido detenido por narcotráfico. Ella nos lo confirmó en el programa. Adiós, Lucas. Pero hemos tenido la oportunidad de pasar unos minutos con ella. Y dolor y pena como que no tenía ninguna. No me digas. Estaba más bien contenta. No es traficidad. No punten por estas imágenes. Aunque no le parezca, Malena Gracia está fatal. Estoy triste. Triste sobre todo por él, porque yo creo que es muy duro estar encerrado. Creo que es lo peor que te puede pasar. ¿Por qué Lucas está en prisión desde hace un mes? Pues mira, a mí me llamó su abogado y me dijo que había ido a una dirección. La policía estaba allí y que sin la explicación se lo llevaron. ¿Pero quién es Lucas? se preguntarán. Y sobre todo, ¿a qué dedica su tiempo libre? Es una persona además muy humilde, con su sueldo de su gimnasio, que no tiene lujos, veo todo muy confuso. Confusos estamos nosotros, que no nos enteramos de nada. Claro, no me extraña yo también, es que ya son muchos novios. Pero, ¿no estabas prometida con un tal Macius de Holanda? Te pido, te casas conmigo, Malena. Of course. Menos mal que a esta chica le queda su amor por la música. Quiero romper las reglas del silencio y con mi voz... Ya vale, que te vas a comer. ¿Cómo decimos? Hasta aquí porque el loro me interrumpe. Malena, estás fatal. No, 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 no Gracias.